menos, ¿no? Franco Escamilla, ¿me lo pueden mandar? Que lo puedas pasar, no, ¿verdad? No. A ver, nomás dime qué fue lo que dijo, ¿no? Escamilla para... Ya te mandé la cita. A ver, ya me mandó la cita, dice... Ok, lo que dice este señor es... Es mucho más fácil echarle la culpa a un comediante porque hay gente muy pendeja. Perdónenme que se los diga así, que de corazón cree que por hacer un chiste de esos alguien va a decir, si es cierto, voy a golpear, voy a golpear o matar a una mujer. No, señores, la gente que violenta a mujeres son imbéciles que algún daño tienen a nivel cerebral que no podemos entender y van a hacer sus pendejadas. Existan o no esos chistes, señaló. No necesitan ni de ley ni de religión para saber que matar a alguien está mal. O sea, es algo básico. La vida, dice la ley, es un bien intrínsecamente válido, pero a mí se me... A mí sí me caga que a partir de ahí se suelten. Ah, no, es que deben de quitar todos los comediantes. Es un chiste que no te gustó, que fue mal gusto, que es ofensivo para los familiares de la muchacha. Claro que es ofensivo para los familiares. A mí no me haría ni puta gracia. Pero no, perdón, es que así lo pone ese señor. Pero no puedo decir, nadie va a hacer chistes de nada porque luego vaya a hacer que eso provoque que pasen esas cosas. No, yo creo... Yo creo que... ¿Cómo se llama? ¿Se llama? Franco. Franco. Franco Escamilla, que estás absolutamente desubicado en las tonterías que estás diciendo. ¿Verdad que sí? O sea, ojalá, Dios quiera, en serio, en serio, lo pido, que no maten a una de tus hijas, que no las asesinen, que no maten a tu mamá, que no maten a tu hermana, que no maten a tus primas, o sea, que no las maten, porque yo creo que sí te va a caer un poquito mal el chiste de Platanito. Y he escuchado también tus chistes, muchos de ellos son misóginos, pero pues a la gente le gusta, está bien. Y tampoco estamos pidiendo que desaparezcan todos esos comediantes. No, y nadie está pidiendo. Nadie está pidiendo que desaparezcan, pero pues gran abogado se agarró Platanito, ¿no? Franco Escamilla. Yo creo que no supo darse a entender, Gustavo, o sea, no tiene sentido lo que está diciendo. Creo que no es irnos tan lejos, no se puede hacer chistes de eso y ya, de un feminicidio, no se deben de hacer chistes. Oye, hay que enlazarlos, ¿no? ¿A Las Vegas o qué? Sí. Porque pues ayer fue la gran noche de... Oye. Del bubu 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 buqui. Déjame a Juan Alberto Alonso.